Pues si gente, hoy hemos llegado a Don Gorin ¿Quién le dije? ¿Cómo le dije? ¿Quién le dije? ¿No desearon que el río de allá pasara así? Qué bonito joderado Pero ya casi va a llover jóvenes ¿Verdad hijo? ¿Hijo? ¿Va que sí? Déjame lo que Pero oiga también a este río ¿Cómo le quitan agua? Llegan Regando Llegan allá Felicidad donde haya un montón de piedras Vamos a lavar Esperen que ahorita les voy a buscar leña No, yo por mí Yo el teléfono aquí lo ando Aquí puedo ver el partido Por eso Ustedes si se quieren ir conmigo tienen que ponerse las pilas Ah, hoy ya pasó el tiempo del mango ¿Se acuerda que ya ves cuánto había? Había una variedad Bueno y la Cristina que no de ella fue la primera que comentó en el grupo Pero la Cristina no vino porque... Permite No puede venir como a la 10 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 Bien grandes los que andan de las manos ¡Si! Bien grandes los ¿Usted no la conoció? Yo no la conocí Ella era bien chiquitilla ella Bueno le voy a buscar un poquito de leña a esta gente para que cocine Pues si Allá esta la cocinera de la Galaxia Nosotros le venimos a cocinar porque como esta señora no puede Ah no puede no La señora no puede cocinar A mi hasta el agua se me quema Así como dijo Rona Que se le quema el agua Es solo para lavar es bueno Si A mi lavar me gusta pero si en el río Ah si a mi también Dele que termine lavar la tilde Puedo lavar unas guacaladas a veces quitado bien a gusto Y va que no se rinde mucho uno para allá en la casa Y ni termina lavar Puesto uno ahí en la casa después no hace una cosa y deja de lavar y se puede hacer otra Se puede poner riboles hacer pulmina Si Deja de lavar Más que es un gran montón de ropa Se sacaban los mocos Que que me gusta ir a hacer el río Al río Que como que no hay agua en la casa Miren tío Acá con volado una raza De la rama Allá hay agua paladita De agua paladita De agua paladita De agua paladita No es mentira Hay algo que ya se trababan Sabe que es lo bonito de ahí Que todo el día le pega sombra Si Porque ahorita está temprano Y no las nueve son Las nueve van a ser Y mire El sol donde está Aquí está en esta zona Ay le picaron las hormigas Allí está el nido Perpilo vamos a llovar Vaya Ven rámonos Y mire Aquí como el sol va bajando Y las ramas tapan Pues si Es que las ramas están así Bien bonitas para abajo Luis sabe que es lo que quiero probar yo de fruta De que? De que? De que este pado me recordó Como se llama eso? Papaturro Ah No me vayas a decir que ya viene la Juliana por ahí Lo he probado usted ya No me vayas a decir que ya viene la Juliana De veras que Juliana pongan a la niña mucho Juliana Ajá Yo le voy a poner Bexabet Yo le voy a poner Bexabet Y Mirna me decía Ponele Le ponele Victoria a la Leni Vaya Solo con Victoria pasar a ustedes Ajá Y Adelina Snyde también No, ese es mi te asesino Quería que no me va a dar Cual Adelina Snyde Adelina Snyde Adelina Snyde Adelina Snyde Adelina Snyde ¿Snaide es un jugador varón? Pero son bíblicos Casi la mayoría no los puede conocer ¿Y cómo se dice? No sé ¿No sé si entonces? ¿Qué hijo? Ya los vamos a bañar Mamá ¿Digo bañarme? Sí Vaya mi de la muchacha de 5 Se llama Eile Eile ¿Qué? ¿Se quiere bañar? Garrita No iba a meterlo a esa poquita Bañarse quiere, mire Está temprano hijo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo se llama muchacha? ¿Cuál? ¿Cómo se llama muchacha? Lo que pasa es que hoy en este tiempo No puede hasta cambiar La mayoría también ¿Se van a picar las hormigas? No, yo me cambio mi nombre Mi primer nombre Sonia De ahí todos nos van a decir Sonia siempre De ahí no van a reconocer el otro ¿No? Pues sí O le van a decir Ajá Sí De una trajera Ahí está De poder hablar y decir Cámbienme Póngame este nombre ¿Pero cómo no? Cuando está chiquito Uno no sabe si No, este De un volado junto Fija que es De lo de edad El mío está bonito Porque Mi nombre Tiene un volador De ayuda Pues sí Sonia entonces En el refresco Pedazo de refrigerio Churro en ayunas Miren Lian Cómo hace el bigote Pero churro seguido No que todos los días No, Lian Allá donde come churro Ay que venían Sí Ah sí, ahí No es mentira La regué La regué Mira Mira cómo lo brincan El voladito Miren cómo lo brincan El voladito Miren Aquí también Miren qué bonito Ve Mira Le vamos a tirar uno Ve Pero tírenlo donde yo lo veo Allí ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá Se lo tira aquí Vaya le andan peleando Como no lo pueden agarrar Hasta hacer jaguada Ajá Miren Sí Miren Miren Gracias.